Hola, soy Rodrigo y les comparto los 5 tips para mejorar su meditación. 1. Podemos empezar solo con 3 a 5 minutos. Al igual que una rutina de ejercicio físico, en la meditación no es necesario emplear una gran cantidad de tiempo. Lo importante es ser constante. Ya iremos aumentando el tiempo en la medida en la que mejoremos nuestra concentración. 2. Meditaciones simples versus meditaciones complejas. Para aquellos días en los que notamos que nuestra mente tiene mucho ruido recomendamos meditaciones sencillas, como, la atención en la respiración, sensaciones corporales, sonidos. Para días en los que nuestra mente está más lúcida podemos aventurarnos en meditaciones más intensas y sutiles, como, L a compasión, el amor o la impermanencia. 3. Un lugar cálido, tranquilo y cómodo. Encontrar tiempo para practicar es complicado en este mundo frenético en el que nos ha tocado vivir, pero si adaptamos un lugar para nosotros en el que nos sintamos a gusto, con una temperatura adecuada y un ambiente silencioso, puede ser un punto de encuentro con nosotros mismos al que nos apetezca ir. 4. Ser flexible. Pensar en la meditación como un todo o nada. No todas las personas alcanzar el relax de la misma forma o se concentran con la misma técnica. Es importante que cada uno encuentre la suya. 5. Comprender y aprender. Aunque se pueda pensar que el objeto de la meditación es llegar a un punto de concentración tal que nada puede distraerla, es importante ser consciente de que la mente ya se ha distraído antes. No es mejor meditador el que más concentrado está, sino el que más se da cuenta que la mente se ha ido. Espero que estos sencillos consejos les ayuden a mejorar vuestra práctica meditativa. ¡Gracias!